Volví a caer como un tonto en las redes de una ingrata Ya no es la primera vez, yo no sé qué diablos pasa Pues con estas son tres viejas que se me van de mi casa Seguro que a mis espaldas se miraba noche y día Con este jijo de tuta, el de la tintorería De plano ya se me fue a darle gusto a la vida Ya no sé ni lo que siento, si es vergüenza o es tristeza Pero allá en el vecindario ya no le dicen Teresa Ahora a su paso le gritan, aguaza y va la carreta Y no se raje mi carreta, el jabón que no se gasta Nomás hablando de sí chiquititita Les juro que yo de plano ya no me vuelvo a casar Y la maldita carreta me las tiene que pagar Junto con el pintorero, ya tengo formado un plan Ya no sé ni lo que siento, si es vergüenza o es tristeza Pero allá en el vecindario ya no le dicen Teresa Ahora a su paso le gritan, aguaza y va la carreta